No sé qué coño está pasando, pero están viendo por el frente en dirección contraria a lo habitual. Vamos a ver si vemos el otro. Allí está. Ya llevo viendo como 7 u 8. Al menos el primero que ha pasado, parecía un helicóptero. Así que voy a ver los que me da tiempo a cazar aquí y a ver lo que son. Por los cojones, eso no es un helicóptero. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Eso no es un helicóptero. Y ahora se ha quedado ahí quieto. Y está cambiando de sentido hacia el otro lado. Vamos, no me jodas. Vaya giro que ha hecho eso. Y ala, y aquí hay otro de los que venían. Y este viene más rapidito. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué demonios pasa aquí? Esto no es habitual, pero para nada. Pero para nada. Vamos a ver si viene por allí o no. Vamos a hacer esto. Porque quiero ver si sale por el lado del edificio o se va hacia otro lado. En teoría, por la trayectoria que llevaba, debería de salir por allí. Míralo. Está ascendiendo y además, bastante deprisa. Vaya leche que está pillando. Madre mía. Esto ni era un avión, ni es un helicóptero, ni nada. Vaya hostia con la que ha pasado para allá. Bueno, pues repito. Al principio no estaba haciendo caso, porque había visto pasar un helicóptero. Luego, allí al fondo, he visto que había una, que salía hacia arriba, ¿no? Una luz un poquito rara, que no me cuadraba en esa zona. Y a continuación han empezado a pasar, no detrás de otro, objetos. Y lo que me ha dado tiempo a poner la cámara. Pero vamos, eso no eran helicópteros ni de coña. Y aviones tampoco, por supuesto. Solo con la maniobra que ha hecho y que hemos visto aquí, ya lo he descartado. Y aparte, la forma extraña que tenía. Y como siempre suele ser habitual, en el momento que me he puesto a grabarlo, pues han dejado de pasar. Lo normal es que los objetos se desplacen desde ahí, desde esa zona del 12 de octubre, hacia allí. Nunca ha sentido contrario. Bueno, en la siguiente parte del vídeo, veréis como aparece de repente, una especie de cortina, cuando meto zoom, que me impide grabar correctamente. Solo esta cortina, o no sé de qué será, aparece solamente en esta zona. Grave donde grabe, nunca me aparece nada. Sin embargo, cuando grabo en esta zona, es como un velo que se va corriendo según meto zoom, y al retroceder se quita. Pero si os dais cuenta, en el vídeo que hemos visto anteriormente, en la primera parte de este vídeo, no me ocurre eso. Repito, solo ocurre en esta zona. Y como podréis ver, tampoco siempre. Bueno, pues, por ahí viene otro. Por ahí viene otro. Vamos a ver. Vamos a ver. Y a nivel de nubes, ya he visto tres o cuatro, pasar súper rápido. Vamos a ver qué tenemos aquí. Si tenemos un helicóptero en este caso, que no me extrañaría. Vamos a ver si podemos pillarlo. Estoy en enfoque manual. Vamos a ver este qué es. ¿Qué pasa aquí? ¿La cortinita del demonio? Esa no, eh. Míralo. Pero bueno, ¿por qué siempre pasa aquí esto? Vamos a ver. Se pone una especie de cortina, que no entiendo. Y me impide completamente hacer un enfoque incorrecto. ¿Veis? Y sin embargo, antes sí he podido hacer el enfoque. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te he perdido. Bueno, pues a este no le debe de haber gustado mucho que le coja. Porque ya no se ve. Con ningún sitio. Pero bueno. Aquí también nos vemos. ¿No nos vemos? Gracias. 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 es